Acción, reacción, física, la vida y la muerte. Y es que, algunas veces pasan cosas que impactan sobre nosotros de tal modo que en un principio importan solo en sí mismas, porque tienen tanta carga y tanta dimensión humana que el cerebro solo es capaz de entenderlas como un conjunto cerrado. Lo que importa es la hora, la hora y los minutos que siguieron, y la vida que llegó a partir de entonces, la de todos. Luego el tiempo se encarga de mostrarnos que, a pesar de lo brutal del impacto, lo que realmente importa no es tanto el golpe como su mente expansiva, la misma que recoloca las fechas sobre el camino de la vida y cambia un paisaje que hasta entonces creíamos inalterable. No se puede encontrar paz evitando la vida.